¡Qué pena me das! Porque aunque fuiste lo más grande de mi vida Y aunque murió mi corazón con tu partida Después de un tiempo ya te pude olvidar ¡Qué pena me das! ¡Qué pena me das! Porque te fuiste cuando yo más te quería Estás con otro aún sabiendo que eres mía Hoy vives triste fingiendo felicidad ¡Qué pena me das! ¡Qué pena me das! ¿Por qué no eres feliz? Y estando en sus brazos te acuerdas de mí Pues solo mis labios te hacían sentir Lo que no te da ¡Qué pena me das! Y ahora pagas tu error Si sembraste llanto recibes dolor Buscando otros brazos perdiste mi amor Te toca llorar ¡Qué pena me das! ¡Qué pena me das! ¡Qué pena me das! Estás con otro aún sabiendo que eres mía Hoy viva Hoy viva Hoy vives triste fingiendo felicidad ¡Qué pena me das! 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 Porque no eres feliz Y estando en sus brazos te acuerdas de mí Pues solo mis labios te acuerdas de mí Pues solo mis labios te hacían sentir Lo que no te da ¡Qué pena me das! ¡Qué pena me das! Y ahora pagas tu error Si sembraste llanto recibes dolor Buscando otros brazos perdiste mi amor Buscando otros brazos perdiste mi amor Te toca llorar ¡Qué pena me das! 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 Gracias.